Hoy es día de fiesta Un año más de vida lleno de alegría y lo vamos a celebrar No importa los años que puedas cumplir Si tú estás con Cristo tú eres feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Y este año que llega tú puedas serle más fiel Hoy todos unidos te felicitamos Y a Dios te rogamos con el corazón Que Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Un día como hoy llegaste a triunfar Todo fue alegría por verte llegar Aunque muchos años han pasado ya Hoy Dios te ha guardado y nunca te dejará Hoy todos unidos te felicitamos Y a Dios te rogamos con el corazón Que Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él ¡Gracias!